La Procuraduría General de la República decomisó más de 5 kilogramos de metanfetamina, mejor conocida como cristal, y 18 kilogramos de marihuana cuando intentaban comercializarla. El primer operativo se realizó a la altura del kilómetro 2.5 de la carretera federal Tramo Santa Ana-Caborca. Los agentes federales interceptaron un autobús de modelo atrasado de la marca DINA que procedía de Choice Sinaloa y se dirigía a la población de Altar. En un compartimento oculto entre el chasis localizaron nueve recipientes de plástico con 5 kilos 300 gramos de metanfetamina. Aquí se detuvo al conductor y al copiloto quienes fueron llevados ante el agente del Ministerio Público de la Federación. También se informa que personal de la PGR en atención a una denuncia anónima detectaron la compraventa de droga en la calle Nuevo León entre 43 y 42 en San Luis Río Colorado. Capturaron a dos hombres y aseguraron un vehículo tipo pick-up de la marca Dodge con placa de Arizona, así como un automóvil Ford Focus con placa de Sonora. En ambos carros encontraron nueve mancuernas con 18 kilos 225 gramos de marihuana. Dichos paquetes son similares a los que se fabrican cuando la droga es transportada en el interior de las llantas adheridas al reino interior. Noticieros Televisa Hermosillo, Marco Antonio Piña. Dichos paquetes son similares a los que se fabrican cuando la droga es transportada en el interior de las llantas adheridas al reino interior.